Aportar al desarrollo integral de los estudiantes es el objetivo del programa Gira de Estudios del Servicio Nacional de Turismo que tiene abierto su proceso de postulación para este año hasta el 16 de junio. Nosotros como Región del Maule somos destino turístico y también hacemos que los estudiantes salgan de la región. Por eso los estudiantes hoy día tienen la posibilidad de participar de esta iniciativa. Se envió la invitación a alrededor de 160 establecimientos de la región que cuentan hoy día con subvención estatal, liceos municipales y también subvencionados. Por lo tanto la invitación es a que los directores de los establecimientos revisen sus correos electrónicos porque ahí es donde les llegó la invitación para que puedan postular ellos y acceder a esta gira de estudio. Este programa cubre el 50% del viaje y busca favorecer el aprendizaje de los estudiantes, fortalecer la convivencia escolar y de paso reactivar el turismo regional. Así es como existen distintos destinos a lo largo del país a los que pueden acceder. Los liceos están invitados hoy día a participar. Todos los liceos y colegios que estén subvencionados de alguna manera por el Estado están invitados a participar hasta la quincena de junio, pero tenemos entendido que igual esta postulación se va a extender durante todo el mes para que nuestros alumnos también de la región del Maule puedan salir a otras regiones a conocer también otros destinos turísticos. Se realizarán 49 giras de estudio entre septiembre de este año y agosto del 2024, donde las delegaciones del Maule podrán viajar a destinos como Viña del Mar, Pichilemu, Pucón, Villarrica o Santiago. Los estudiantes, que podrán llegar a ser hasta 40 alumnos, deben ser acompañados por tres profesores, como es lo que sucedió con la delegación de la Escuela Canadá de Quillota, que se encuentra de gira en el Maule. Este viaje lo venimos preparando desde marzo, incluso antes, que nos llegó la invitación, en conjunto con el Cernatur, con las encargadas. Ha sido un proceso súper lindo de anunciarle a la niña el viaje. Tenemos un itinerario súper completo, súper ocupado todos los días, así que estamos súper felices. Lo que espero es encontrar cosas más turísticas, más que nada, porque personalmente yo nunca he conocido el sur, nunca he ido al sur, entonces más que nada es como una experiencia nueva para conocer, recorrer y cosas así. Espero ver mucha naturaleza, paisajes hermosos y primera vez que vengo, así que vengo con harta expectativa y que sea un lindo viaje. Que sea entretenido, que vivamos buena experiencia y que sea un lindo recuerdo para todos, claramente. Las postulaciones se deben realizar a través del sitio web www.giradestudios.cl